Me cuesta escribir algo en las redes sobre la partida de Germán, pues es alguien muy cercano y querido. Su hijo, Eric, me ha pedido unas palabras para la ceremonia. Mientras escucha alguna música mía, de las que Germán acostumbraba a degustar, y sin duda es lo mejor, ya que en este momento me encuentro en el Perú. Desde los tempranos años 80, Germán ha sido un gran ejemplo como artista, por su coherencia, constancia y consecuencia. Lo alimenta a un espíritu visionario que avanza de la mano con la autenticidad, y se desarrolla porque de verdad cree en el encuentro de culturas. Su obra lo refleja claramente, más que ninguna otra, en el Perú y probablemente en Latinoamérica. Le agradecemos no solamente ese espíritu visionario, también por haber tenido la fortaleza de practicarlo. El Perú de hoy tiene mucho que aprender de él, y creo que al país le vendría muy bien proyectar una exposición itinerante de su extraordinaria obra, hoy más que nunca en vísperas de nuestro Bicentenario y lo que seguirá de él. Un sentido saludo para la familia, familia de un artista peruano de magnitud universal, y auténtico creador adelantado a su tiempo. Un fuerte abrazo, Germán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!